¿Qué es lo de los años? Bueno, de lo que viene sucediendo en Paraná y alrededores, y es por eso que vamos a hablar justamente de eso. Arrancamos con Marcela Méndez, quien va a estar contándonos acerca de la presentación de la Asociación Amigos del ARPA en la ciudad de Paraná. Va a ser este 20 de febrero, a partir de las 20.30, en la Sala Verónica Kutel de la Vieja Usina. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Recién charlábamos muy poquito y me decías, recién están arrancando, recién se conforma esta asociación. Sí, sí, terminamos toda la tramitación de las personas jurídicas en diciembre del año pasado. Y ya veníamos trabajando un grupo de personas en la difusión del ARPA con una mirada que tiene que ver en desarrollar el instrumento desde la niñez como una herramienta de conformación de la persona toda. No es que todos los que toquen el ARPA van a ser arpistas el día de mañana. Pero decidimos darle un contexto, una estructura para que esto pueda funcionar de una manera mucho más ordenada y que podamos también abrir nuestro espectro de acciones a cosas más grandes. Bueno, justamente la siguiente pregunta está relacionada con eso y tiene que ver con cuál es la diferencia que creen que marcan conformándose como asociación. Primero la autonomía, la posibilidad de poder atraer a la gente que tiene los mismos intereses, poder brindar no solamente a nivel local. La idea inicial que me surge a mí como maestra es empezar a traerle a los alumnos de la zona del litoral las mismas posibilidades que suceden en otros lados. Por años mis alumnos cada vez que venía una figura importante tenían que trasladarse a Buenos Aires, pagar la masterclass, estar en un hotel, gastar en el pasaje. Y un día dije, ¿por qué no le traigo la profesora acá? Claro, claro, claro. Y me parece que es una manera de realmente tener un proyecto cultural real y federalizar realmente el país. Porque en algunas cosas todavía estamos muy lejos de que haya igualdad de oportunidades para todos en todo el país. Bien, pero bueno, creo que la gestión que se va haciendo a nivel local, como la inquietud de ustedes, a partir de otros casos también creo que viene sucediendo en otros ámbitos, viene rompiendo o intentando romper con esa lógica. Sí, sí, sí. Y la verdad que estamos muy contentos. En octubre de este año vamos a tener, dentro de los estatutos, cada año en el mes de octubre hacemos una academia internacional. En este año vamos a estar con una coterránea mía, yo soy de Concepción del Uruguay, que es María Luisa Rayán, que está en Chicago desde hace más de 20 años. Ella es co-directora conmigo de la academia, que es una parte de la asociación. Y viene como invitada la solista de arpa de la Orquesta de Filadelfia, que es Elizabeth Heinen. Maestra en el Curtis Institute of Music, o sea que vamos a tener realmente figuras de mucha relevancia, colaborando y trabajando con nosotros. El arpa que ha estado presente casi a lo largo de toda la historia, al menos que conocemos, Universal. Sí, es verdad. Es uno de los instrumentos más antiguos. Se dice que la primera arpa de la historia es el arco. Cuando el cazador tensa el arco y vibra la cuerda, se dan cuenta que una cuerda vertical tensa produce un sonido. O sea que está desde los orígenes de la humanidad. Y siempre asociada a sonidos de todo tipo, pero celestiales. Sí, como que tiene una condición de que aleja aquello que no nos hace bien. El rey David era el arpista de Saúl que pidió que viniese un arpista espantal de los demonios. Y también dicen que el arpa es el único instrumento que puede conectar el cielo con la tierra porque es la única cuerda vertical entre todos los instrumentos musicales. Es la única cuerda que está vertical. Pero sí se le asocia mucho a la sanación. ¿Y qué peronó? ¿Y en un contrabajo, por ejemplo? No, porque está inclinado y lo frotan. El arpa está vertical. Yo me voy a retrucar al arpista, pero me surge la duda. Y hoy día se asocia mucho, en Estados Unidos se ha desarrollado mucho un aspecto médico del instrumento. Se ha comprobado los beneficios que tiene la ejecución del instrumento en las salas de terapia intensiva, en las de neonatología. Entonces hay toda una movida vinculada a la medicina que se llama arpaterapia. O sea, que hay un espectro de posibilidades que se pueden desarrollar con el instrumento. En tu caso sos arpista de la Orquesta Sinfónica Entre Ríos. Sí, este año cumplo 25 años en la Orquesta Entre Ríos, ya que hablaban de celebraciones. Cuando llegué a Paraná realmente lo que había de arpa aquí era muy exiguo, prácticamente nada. Fueron más de dos décadas de construir esto que se corona. Para mí realmente es el logro de toda una etapa decir que luego de 20 años de trabajar muy seriamente podemos conformar una asociación civil con miradas a estar a la altura, al nivel de cualquier arpista de fuera del país. En el caso de las personas que desean ejecutarla, ¿tienen que tener alguna condición característica? Digo, particular por el instrumento tal vez. Sí, el primer impedimento que surge con el arpa es que sigue sin haber arpas. O sea, el instrumento no... Ah, pues es un instrumento muy grande. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, el arpa se fabrica en Estados Unidos y en Europa. Hay que importarlas, obviamente. Y nuestro país todavía no tiene leyes de importación que ayuden a los que se dedican a esto a poder ingresar sin el impuesto del instrumento. ¿Por qué no hay fabricación acá, algún luthier? No, porque lo que hay en Sudamérica son arpas folclóricas. Nosotros tocamos arpa de pedales, que es un instrumento que aparte de las 47 cuerdas, tiene 7 pedales con 3 movimientos cada uno que el arpista va moviendo a medida que va ejecutando. O sea, es un instrumento que puede estar dentro de lo que se llama la música académica. Bien. ¿Y se ha ido de todas maneras adaptando a otros géneros? Sí, claro. O sea, se hace hoy día con el arpa de pedales, se toca música clásica, se toca el jazz, se toca folclore, se toca la música de los países, se toca New Age. O sea, el espectro es un instrumento que tiene todas las posibilidades. Bien. Y ahora están por hacer la presentación formal el 20, mañana. Mañana. A partir de las 20.30. Sí, en la sala Verónica Kutel del centro de convenciones La Vieja Usina. Es abierta a todo el público, los esperamos. Allí van a... Bueno, yo voy a introducir la asociación y hablar de nuestros objetivos, pero también es la oportunidad para escuchar a tres jóvenes arpistas, una niña que es la semilla, es el origen, y luego dos jóvenes que egresaron de la Escuela de Música 9901 de Santa Fe, que en marzo próximo se van a presentar a un concurso en la ciudad de Chicago que se llama Lion and Healy Awards, que, bueno, hace más de un año que nos estamos preparando para que estas chicas estén en condiciones de hacer el viaje. Así que, bueno, podrán... ¿Qué características tiene esa presentación? Este concurso, el concurso es un concurso internacional, que es un concurso preparatorio para los grandes concursos de ARPA. En el mundo hoy día hay dos grandes concursos, uno se desarrolla en Bloomington, Indiana, y otro en Israel, que se hacen cada tres años. La aspiración de un joven que entre los 20 y los 30 años se preparan para esos concursos es muy, muy exigente, entonces hay concursos previos que los preparan para este gran concurso. Las chicas que van a viajar a Chicago tienen 18, 23 años, y la aspiración de ellas es poder llegar a esos otros dos grandes concursos en los próximos años. O sea que hay muchas puertas que se van abriendo, es central que haya, bueno, un lugar, una entidad que concentre a la gente de por acá. Exacto, y aparte es una manera también de llamar la atención, porque, bueno, en este contexto estas dos chicas tuvieron la ayuda de la familia y otra trabajó para pagar su pasaje, pero si la asociación pudiese dar becas y colaborar para que los chicos lleguen más naturalmente a estos procesos sino realmente muchas veces haciendo una autoexigencia enorme porque aparte de preparar el concurso que ya de por sí es dificilísimo tener que llegar a poder viajar. Y además, imagino que mientras tanto va a haber otras responsabilidades, otros trabajos, o el trabajo. O el trabajo o el estudio, porque están las dos en la UADER estudiando y hacen reemplazos en las orquestas, pero a mí me estimula mucho ver esta juventud de estos jóvenes que muchas veces se los critica, me parece que demasiado, son personas de una disciplina y cuando tienen un objetivo claro y están estimulados, los chicos trabajan y se enfocan y tienen resultados extraordinarios. Yo creo que nosotros, como personas que debemos dejarles preparado el terreno para que sean ciudadanos comprometidos y que accionen para el bien del país, tenemos la responsabilidad de encaminarlos y darles estas oportunidades. Está buenísimo eso, porque es verdad que se repite muchísimo el de los jóvenes perdidos o hacia dónde van estas nuevas generaciones. Tal vez hace falta mayor acompañamiento, alguna forma distinta, digamos, para que ellos encuentren la luz. Sí, hay que entender que las generaciones que hoy tienen entre 16 y 25 años no son como nosotros. Yo tengo 48 años y el mundo en el que yo crecí y me formé era muy distinto. Y creo que tenemos que entender y tratar de ver cuáles son las cosas que estimulan a estos chicos. Bueno, tengo unas dudas que me vienen llegando del otro lado. Porque viste que yo hice referencia a lo celestial. Sí. Y bueno, creo que un poco lo explicó de por qué se dice que cuando alguien ya está yéndose para arriba, si es creyente, por supuesto, está tocando el arpa. Había un chiste un poco morboso que decía que si tocabas el arpa te ibas al cielo y si tocabas el acordeón al infierno. Uy, pero acá encima en el litoral estaríamos todo en el horno. Todo en el horno, sí. Pero no, yo creo que esto viene de la antigua Grecia en el cual se le otorgaba a los instrumentos, según cómo se produjese el sonido, una condición metafísica. Para, por ejemplo, para las danzas de las orgías y las celebraciones báquicas y de los banquetes, siempre había flautas, había instrumentos de viento. Se asociaba mucho el instrumento de viento con aquello que te aferra a la tierra. Y siempre aquello que te llevaba al más allá o te vinculaba con el éter o con el mundo espiritual, eran las cuerdas que con sus vibraciones como que se entremezclaban con el éter. Ese es el origen, ¿no es cierto? Luego, iconográficamente y a partir también del significado que se le fue dando en cada religión, los instrumentos tomaron determinadas connotaciones. Claro. Pero nada es determinante. No, no tiene nada que... Bueno, vayas a ver uno que experimenta tocando el arpa. En tu caso, ¿qué te sucede? O sea, yo tengo muy claro que es el único instrumento que puedo tocar. He estudiado otros instrumentos, tocar en público, ¿no es cierto? El que mejor escucha el arpa es el arpista. Por eso creo que es que tanto me gusta el instrumento. Yo tengo al lado la caja de resonancia y la oigo mejor que nadie. Y aparte me masajea el timo que está en la glándula de la salud por acá. Bueno, el doctor Matura viene acá muy a menudo. Nos pasó ese dato tan importante como es el timo y cómo estimularlo. Bueno, el arpa colabora. Colabora, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan el arpa en personas enfermas con esclerosis múltiple. Le colocan el instrumento para que reciba las vibraciones y se ha comprobado que tiene beneficios enormes. O sea, que también está la posibilidad de avance aquí en la ciudad en ese sentido. Es una de las intenciones también empezar a traer gente para capacitar. Porque aquellos que vayan a hacer arpaterapia no necesitan ser concertistas. Eso también hay que aclararlo, ¿no? No es que todos tienen que ser concertistas y tener el tope del nivel mundial del arpa para... Hay miles de posibilidades. Hay miles. Bueno, estamos hablando con Marcela Méndez, que integra la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Entre Ríos. Pero además ahora va a estar presentando en sociedad la Asociación Amigos del Arpa. ¿En Paraná o de Paraná? Es de Argentina, ¿no? Nos dijeron... Ah, ya, bien, muy bien. Ah, bien, con trascendencia nacional. Sí, no, no, no. O sea, no nos etiquetamos para que no limitarnos. No, la intención es precisamente influenciar la zona del litoral, que es donde yo me he desarrollado y he creado la escuela. Y he creado escuela. Y que el litoral luego sea un referente para el mundo. Es decir, bueno, allí en octubre sucede algo importante con el arpa. Muy bien. Bueno, y esperamos tener más noticias y que pasen por esta mesa. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y los esperamos mañana. Por eso, mientras tanto, la invitación es a que estén mañana a disfrutar del arpa y también conocer más acerca de la asociación. Desde las 20.30 a la sala Verónica Kutel de la Vieja Usina van a poder disfrutar justamente de todo lo que se ha preparado. Bueno, éxitos en adelante con esta iniciativa. Bueno, y otra cosa, la gente preguntaba cuánto cuesta la entrada, nada. Es entrada libre y gratuita. Es la presentación, nos damos a conocer, así que esperamos que vayan a ver. Muy bien. Más motivos para estar presentes. 20.30 entonces en la Vieja Usina. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, eh. Hasta luego. Luego de la pausa, ya volvemos.